Tengo muchos amigos en Argentina, es mi segunda casa casi, me siento muy bien en Argentina, entonces he viajado bastante, comiendo asados, tomando mates como siempre, muchos vinos, y con mucho cariño de los argentinos. Creo que me gusta mucho esta cosecha, 18, que estoy catando, y también hay algunos 16 que ya están en botella, que me gustan bastante también, entonces son dos cosechas bastante distintas, y al principio la cosecha del 16 fue bastante mal tratada, por los críticos, sobre todo en los Estados Unidos, y para mí ha sido una cosecha súper interesante, más frío, más fresca, con algo más liviano, casi en la botella, entonces, sí, cosas distintas. Y también este año fui por primera vez, bueno, caté por primera vez, con la gente de Chubut, porque vinieron a Buenos Aires para catar conmigo, yo intenté ir a la provincia, pero no pude, porque por un tema de salud, pero sé qué pasa con el antivirus, lastimamente, pero intento ir el año que viene. Y estos son vinos que me gustan muchísimo, otra vez, con frescura, con elegancia, y son vinos bastante largos. Para mí, Argentina va mutando, pero poco a poco. Los grandes cambios para mí se hizo hace entre 5 y 10 años, con un camino hacia vinos más frescos, vinos con más personalidad y más expresión de Teruño. Entonces, el cambio sigue siendo, si uno puede decirlo así. Los cambios continúan, para de una manera menos abrupta, posiblemente, que en el pasado. Bueno, este año, por ejemplo, yo fui a Uspallata por primera vez. Me encantó antes los vinos, pero he visto el lugar, que es fabuloso. Tiene más que ver con Jujuy, geológicamente hablando, que con el resto de Mendoza. Entonces, me parece un lujo. Y hay, de más a más, chiquitas parcelas, como el vino de Lady, de David, per se, Uni, del Bonesant. Hay lugares muy especiales que están surgiendo y que están tirando toda la industria por arriba. Es súper importante también tener una gran parte de vinos tomables, chupables, accesibles a todo el mundo, que se venden entre 8 y 15 dólares en los mercados de exportación. En Argentina es otra cosa. Creo que la gente bebe vinos un poco más baratos. Depende de la gente. Entonces, falta, bueno, es muy necesario tener diversidad. Hay vinos y estilos para todo el mundo. No entiendo la política ni la economía de este país. Y los políticos también. Yo creo que sí, ¿no? No, pero es muy difícil para la industria, porque la industria está en un muy buen momento de su historia, haciendo los mejores vinos de la historia, pero está compitiendo con la inflación. Entonces, un vino que valía 10 dólares el año pasado, ahora vale 14. Bueno, o debería valar 14. Muy difícil para la industria. Hay dos grandes desafíos. Es el primero. La segunda es el consumo en Argentina, que va bajando, porque Argentina queda... es todavía un país consumidor de vinos, pero un problema con el bajo consumo de vino. Vos que recorres el mundo, ¿esta tendencia de baja del consumo es generalizado en los países productores o en todos lados? Se notan en todos los países productores. Ese es el problema, ¿sí? Porque yo creo que la nueva generación no quiere beber lo que bebían sus padres ni sus abuelos, ¿sí? Ese es el gran cambio. Y beben mucho menos también, porque históricamente se bebían muchísimo vino en Argentina, en Francia, en España, en Italia, en todos esos países productores, y va bajando el consumo. Entonces, en los países no productores, entre comillas, porque producimos vinos en Inglaterra, no poco, muy poco, pero producimos, países como Holanda, o Suecia, o Noruega, ¿se dice Noruega? Sí, todos esos países. Creo que todavía el consumo sigue siendo bastante lo mismo. En los Estados Unidos ha bajado un poquito, yo creo, sí, no sé exactamente. Pero hay una gran diferencia, una gran diferencia entre los países productores y los países importadores. Bueno, los Estados Unidos hace los dos, pero ese es todavía el desafío de la industria. ¿Cómo pueden atraer a la generación, los millennials, a la joven más joven, para que beban vino? Gracias. 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 Gracias.